Buenas tardes, querida familia. Hoy es lunes 15 de agosto, Día de la Virgen de la Asunción, que se celebra en Grande, en Granada, también en Huigalpa, y bueno, se destaca en Masaya también una especial advocación de Nuestra Señora de la Asunción del Dedito Quemado. Así se llama porque durante una histórica, a ver, hizo erupción el volcán Masaya en 1772, una histórica procesión, y la Virgen sufrió una quemadura en su pie derecho, aún visible, dice el compañero Wilmore López, que nos provee todas estas informaciones tan valiosas, aún visible hoy día. Imagen a quien se le atribuyen muchos milagros, a Nuestra Señora de la Asunción, se le atribuyen muchos milagros, y en Monimbó tiene su santuario, hoy hay procesión el 21 de agosto, que recorre las principales calles de la ciudad, y estamos hablando también, entonces, de todos los eventos que se celebran en Granada, Ocotal, Tisma, Masaya, Huigalpa, y, repetimos, Monimbó, el histórico barrio de Monimbó. Así es que muchas felicidades a todas las Asunciones, y muchas felicidades a todos los municipios, todos los pobladores de aquellos lugares donde tenemos como patrona a Nuestra Señora Santa María de la Asunción. También hay festividades de San Roque, de Santo Domingo de Abajo, y el 21 culminando con Nuestra Señora de la Asunción del Dedito Quemado, y ayer me decía el compañero Ever Delgadillo que la gritería chiquita en León estaba, pero de verdad, muy alegre. Había mucha celebración, mucho ánimo, y la familia disfrutando de toda la música, la alegría de vivir en paz, los dulces, todo lo que se distribuye en honor a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Uno de los privilegios de este pueblo nuestro, de esta nuestra Nicaragua bendita, linda, siempre libre, es la fe y la devoción, y estamos seguros que esa fe y esa devoción trae protección, trae bendiciones, y, por supuesto, las bendiciones, o como parte de las bendiciones, la unidad, la tranquilidad, la seguridad, la prosperidad, la victoria. Así que agradecidos a Dios y nosotros los católicos, a Nuestra Madre María, por todos estos caminos llenos de protección, de bendición y de victoria. Aquí están las informaciones de este mediodía, los sismos fueron 19 en nuestro territorio entre el viernes y hoy, 11 en fallamiento local, uno al sureste del volcán Telica, uno al sureste del volcán Momotombo, uno en Villanueva, Chinandega, uno al norte del volcán Cerro Negro, uno al sur de Ciuna, región autónoma del Caribe Norte, uno al sureste de Molucucú, región autónoma del Caribe Norte también, y ocho en nuestras costas, al sureste de Corinto, Chinandega, al sureste de Pochomil, en San Rafael del Sur, o cerca, tres, tres ahí, uno, el astillero Tola, uno al sureste de Huehuete, y uno al sureste del tránsito. Gracias a Dios, todos en magnitudes menores a cuatro grados. Luego tenemos también los volcanes en su estado de actividad normal, tenemos las lluvias fuertes que se han dado, gracias a Dios, en Rosita, Bocanepagua, Guaspán, Nueva Guinea, la Cruz de Río Grande, de Blufil, el viejo Puerto Cabeza, Ciudad, moderadas en gran cantidad de municipios de todo el país, y débiles. También se pronostican lluvias aisladas para hoy, y mucho calor, 34, 32 y 30 en distintas partes del país. Luego tenemos, desde el INETER, el octavo curso avanzado en sistemas de información geográfica y sensores remotos, con el apoyo de nuestros hermanos del gobierno y del pueblo de China, Taiwán. Esto, hay especialistas en sistemas de información geográfica que han llegado desde Taiwán, Yao Chen Kuo, Yi Yen Lin, y también el señor hermano Daniel Laine, doctores en sistemas de información geográfica. El curso dirigido a especialistas de Marena, del MAG, Ministerio de Agricultura, INAFOR y NETER, UNAN-SI. Vamos a estar con esto fortaleciendo nuestra capacidad de proyección, de pronóstico alrededor del clima, y también, por supuesto, alrededor de la vigilancia sísmica y volcánica. Tenemos aquí las actividades de Sam Kossman y su equipo de especialistas. Mañana, hoy, hoy llega nuevamente el astronauta. Cinco viajes al espacio tuvo este astronauta que acompaña al equipo de Sam. En este momento no tengo la información completa. Mañana la vamos a compartir. Él llega de nuevo esta noche y vamos a tener, es médico además, me compartían. En estos últimos días vamos a organizar un encuentro con nuestros médicos. Dicen que es muy profundo el conocimiento sobre la relación entre el clima en el espacio y el clima y el impacto que éste tiene en la salud de las personas, en la salud de la naturaleza, en nuestra madre tierra, y en la salud, por supuesto, de todos los seres vivos. Así que vamos a tener mucho gusto de compartir sus conocimientos con la comunidad científica y médica de nuestro país, además del trabajo que está haciendo con el hermano Sam Kossman en el volcán Masaya. Van a instalar sensores esta semana. También van a ver la posibilidad de instalar un nuevo sistema de cable de acero, dicen, para hacer más rápido el descenso, y se continúa filmando en el cráter del volcán, en el lago de Lava y en otros puntos de nuestro país. Luego tenemos esta semana, plantecho, cuatro mil y pico, casi cinco mil planes vamos a estar entregando, entre Managua, San Juan de Limay, Condega, La Trinidad, Estelí, San Nicolás, San Juan de Río Coco y Somoto. También paquetes alimentarios solidarios en Managua, sillas de ruedas del programa Todos con Voz en Chinandega, Matagalpa y Ginoteca y viviendas solidarias 30 más en Managua. Y tenemos también el informe del Ministerio de Salud sobre tres nuevas hermanas que han dado a luz bebés saludables, después de haber tenido zika. Estamos hablando de una hermana de 27 años, niño, niña mujer, más de nueve libras y las dos, gracias a Dios, están saludables. Otra hermana de 32 años, originaria de Matagalpa, otra niña mujer, saludable, y una hermana de 30 años que está con antecedentes de tres abortos espontáneos y que también perdió el niño. Tuvo zika a los dos meses de embarazo. Son 69 madres que han concluido su embarazo. Este otro embarazo se concluyó por aborto espontáneo, natural. Ya tenía tres abortos espontáneos antes, pérdidas, tres pérdidas. 69 madres que han dado a luz, bebés saludables, y luego la hermana que siempre estamos siguiendo y atendiendo con mucho cariño, incluso apoyándola con tratamiento psicológico para garantizar que viva este drama. Es un drama realmente. Ella sabe que su bebé es probable que tenga microcefalia. Y bueno, lo que nos queda es apoyarla con ternura, con mucho cariño, y sobre todo con acompañamiento psicológico a ella y a toda su familia para que no vaya a sufrir una depresión que la debilite después de que nazca su niño. Tenemos en el fin de semana 104 positivos de zika, incluyendo 71 embarazadas, un total de 1.315 a este momento y 586 embarazadas en atención. Luego, epidemiología dengue, 78 casos positivos esta semana, 4.329 en total este año. Chikungunya, 4 positivas, 630 en el 2016, menos 79% que el año pasado. Zika, 450 muestras, 250 positivos, 315 casos confirmados este año. Leptospirosis, 2 casos positivos, 313 en el 2016, influenza, todos negativos y neumonía, 2.442 casos positivos, 5% menos que el año pasado, acumulado 73.692, 3 hermanos fallecidos por esta causa. 124 hermanos y hermanas fallecidas por neumonía, un incremento del 2% respecto al 2015. El MINSA atiende con brigadas de cirujanos de la esperanza, procedentes de Colombia, a hermanos y hermanas, a ver, no, son niños, niños con problemas cardíacos, cirugía de corazón abierto, a corazón abierto en el hospital La Mascota, cirugía ortopédica en el hospital Manolo Morales, neurocirugía para columnas en el Enin Fonseca, congresos sobre el SIDA en el distrito 2 de Managua, luego tenemos talleres, encuentros, foros, y ferias de salud en todo el país, las brigadas médicas que tenemos de visita y trabajando con nosotros, respaldando el modelo de familia y comunidad, son nueve, una española, una italiana y siete norteamericanas, muchísimas gracias por su presencia en nuestro país, el sábado dieron inicio los desfiles escolares, este es el Ministerio de Educación reportando también la quince edición de la Feria Nacional de Investigación e Innovación Científica, con protagonismo de 700 estudiantes de séptimo a onceavo grado, inicia el día de hoy, luego también ambientes escolares rehabilitados en Diriamba, ejercicio mañana, prevención y protección de la vida en los centros educativos públicos y privados, y encuentro 25 de secundaria a distancia, con 81% de asistencia, y también primeros lugares en el concurso nacional de oratoria sobre historia en Nicaragua, saludamos a los ganadores, María Ángeles Noguera Baltodar, del Colegio Diosesano de Nandaim, Jorge Isaacorosco Altamirano, del Colegio Cristiano Lirio del Valle, de Sébaco, noveno grado, Tangelí Frederick Gordon, de Blufield, Colegio Adventista, Jesús Gabriel Ortiz Rodríguez, de Madrid, Instituto Nacional, este es en Somot, onceavo grado, Itzel Avigail Rivera Torres, Julio César Castillo, Ubao, es el Instituto, de la Trinidad, y Freuland, Jonathan Formes Urbina, del Instituto Nacional Hermanos Costeño, de Virgo, y muchísimas felicitaciones a ellos, y a sus maestros, educación técnica en el campo, encuentro número 23, 87% de asistencia, en relación a las matrículas, y el INATEC nos reporta, buena noticia, técnico general en agroindustria del café, agroindustria del cacao, y en diseño corte y confección, van a abrirse como carreras técnicas, están estudiando todo el pensum, con las instituciones relacionadas con estos temas, y trabajando con el CNE, actividades de la semana, del Ministerio de Economía Familiar, 1.600 bonos productivos alimentarios, entregados en distintos municipios del país, capacitaciones de más de 4.000 protagonistas, mesas de trabajo del sector textil, costura e hilado nicaragüense, con más de 100 protagonistas, esto es el viernes 19, en el Hotel Jolideín, 800 patios saludables, entregándose en el país, en distintos municipios, encuentros, ferias, y también, más de 100 de la Economía Familiar, y este fin de semana, Feria Nacional de la Miel, las aleas, las cremas, y todos los derivados de la miel, productos cosméticos, en el Parque Nacional de Feria, el Intour, este miércoles 17, mesa de trabajo, con dueños de agencias de viajes, en el Salón Cosigüina, del Hotel Holiday Inn, también tenemos participación del Intour, en las fiestas tradicionales, de la Asunción, y también en actividades gastronómicas innovadoras, que hizo de que el ITRE, el más grande, en Santa Lucía, van a premiar, reconocer al mejor, y vamos a incorporar esto al Parque Nacional de Feria, y luego tenemos también, la entrega de viviendas y certificados del INBUR, aquí estamos hablando de 70 viviendas nuevas y mejoradas, en los municipios de Quezalhuaque, León, La Concepción, Masaya, y San Rafael del Sur, Managua, medio millón de Córdoba de inversión, también, cuarto congreso de viviendas de interés social, con la temática de planificación del desarrollo urbano, y de inclusión de proyectos de viviendas de interés social, dirigido a técnicos de las alcaldías, estudiantes y empresarios, y a todos aquellos actores involucrados en el crecimiento urbano de nuestras ciudades, participación de expositores nacionales e internacionales, esto es el martes 16 de agosto, el día de mañana, y luego tenemos Rally Patria, Amor a Nicaragua, Canal 6 lo está organizando, organizándose y promoviéndose para recorrer distintas rutas, vamos a estar informándoles en los próximos días, y el compañero Salvador Mansell nos reporta que en Amor a Nicaragua estamos entregando, inaugurando hoy, servicio eléctrico para 220 habitantes de 70 casas, esto es en las comunidades Ocote 2, municipio de Matagalpa, departamento de Matagalpa, y también en Chinandega, Monterroso, urbanización Belén, 250 habitantes, 50 casas, ahí en Matagalpa son 4 millones, 71 mil córdobas de inversión, y en Chinandega 611 mil córdobas, así es como venimos cumpliéndole a nuestro pueblo, así es como queremos seguirle cumpliendo a nuestro pueblo en Amor a Nicaragua. A partir de mañana vamos a estar dándoles a conocer cada día unas cuantas páginas de nuestra estrategia de comunicación para la buena esperanza y el buen corazón. El corazón del cielo late por la victoria. Es una frase de nuestro Rubén. Mañana vamos a estar compartiendo con ustedes cada día unas 3, 4 páginas para que nos sintamos todos juntos recorriendo estos caminos de bendición, de cariño, de entendimiento, porque es el mandato que tenemos de las familias nicaragüenses. Un país en concordia, un país bendecido por la unidad, un país en fuerza de victorias. Gracias compañeros, compañeros, estamos en comunicación en cualquier momento si es necesario, sino mañana, a esta misma hora, si Dios lo permite. El comandante Daniel, nuestro presidente, abraza a cada hermano y hermana nicaragüense, a los jóvenes, a las mujeres, a la familia, en el compromiso de seguir cambiando Nicaragua para bien, para mejor. Muchas gracias.